Mis vajillas mil diseños ahora tienen que partir No les digo las extraño porque no voy a mentir Chao flotito, chao casita, hoy si las voy a cambiar Porque una vajilla de diseño italiano Las hará temblar Cambia tu vajilla en la italiana Junta tus stickers, completa tu cartilla Y canjea ya tu vajilla de porcelana de diseño italiano a Lessi Desde 12 soles de venta Metro, precio más bajo, siempre Siempre